La pelota que llega para Parodi, pasa Parodi, programa Parodi, la cambia para Regui, la levantó, combinó, Marcando Vera quedaba pagando a mitad de camino, salió Manzuero, recuperación de pelota al centro, al área, un desborde, que se pierda el córner, tiro de Quina, llegó a los ponchazos pero llegó el gasolero. Sí, con dos toques y dejando pagando en este caso sí a Renzo Vera, aprovechó Temperley para llegar. Cerca del arco de Bertoli. Tiene gran porte Bojanich. 1,91m para el número 93. Vila me cuenta que mide más de 1,90m, mete miedo Gastón, también Aguirre, vendrá al centro, primer palo Aguirre, vino al segundo, ¡gol! ¡Gol! El gasolero Arregui, fue el primer palo del Tonga, lo dejó solo Adrián Arregui, cabellazo de gol, esto Regina arranca, tenemos 4 minutos, gargantas de gol en el sur, 1 para Temperley, 0 para Patronato. Bueno, cuando le estaba preguntando a Martín Perazo, relator eximio de boxeo, del primer round del estudio de estos dos equipos, llega esta buena jugada preparada definitivamente por Carlos Mayor, aparece demasiado solo Arregui, para ganar arriba, meter con el paletal izquierdo, un verdadero golazo, no puede creer Bertoli que lo hayan dejado escapar. ¿Quién perdió la marca ahí? Bueno, problema seguramente del cuerpo técnico de Patronato, está ganando el gasolero, bien tempranito acá en el sur. Segundo gol de Arregui en 65 partidos con la camiseta de Temperley. Viene Colcera, está Palacio por el área, miralo, Colcera, Palacio, centro, vera, córner, tiro de esquina del Celeste. Temperley tuvo en los últimos minutos más espacio que en todo el partido, sin embargo no lo puede definir, no lo puede cerrar. En la noche que se tiñe de Celeste, el árbitro que mira el cronómetro, puede ser la última bola de la noche. La va a cubrir Colcera, señoras y señores, final del juego en el Berancher. Garganta Celeste es de felicidad, ha ganado Temperley 1 a 0, gol de Arregui, así arrancó el campeonato a plena felicidad ante Patronato.